Tramo final de esta producción internacional de costumbres rurales, visitando un tambo de excelencia en la madre patria, establecimiento al que llegamos gracias a la invitación y el contacto de la gente de Kuhn Ibérica, filial española de la gran industria francesa, líder indiscutida en la fabricación de herramientas para la producción, conservación de forrajes y alimentación ganadera, preferidas por aquellos que buscan obtener un alimento de alta calidad para sus rodeos. La granja San José se enlista en ese segmento de elite, observando la máxima tecnología en todos sus equipamientos e instalaciones, la perfección en todos sus procesos, un alto profesionalismo en sus estrategias y todas las demandas que surgen del programa europeo de bienestar animal, las que contribuyen a una mayor y mejor producción de leche. Tenemos la ventilación esta programada a partir de los 20 grados, 21, 22, porque está relativo con la humedad, se ponen en marcha ventiladores, hay muchas noches de verano que no se paran los ventiladores, o sea, van 24 horas seguidas, no bajamos de esos 20, 22 grados. Por lo tanto, cuando hay un fallo de ventiladores en un patio de fallados 20 grados seguidos, se nota en la producción y ya se nota, ya saltan las alarmas, o sea que se está controlando continuamente al máximo todo. Las naves cuentan con fristols que pasaron de la cama caliente a la cubierta de paja y los colchones de goma para terminar hoy con la base de arena, definitivamente más cómoda e inocua. Han instalado un sistema de tratamiento de fluentes al uso americano con equipos traídos desde Estados Unidos, incluyendo separadores de sólidos. Se hizo con el sistema de golpes de agua, la lavada de las naves, los pasillos por golpe de agua y recogida separación de sólidos en lagunas. Últimamente hemos hecho un cambio en las lagunas, porque ya se habían hecho pequeños en las antiguas, que es por el sistema de paredes llorantes, que es un sistema muy americano. En Europa podrá haber pocos o poquísimos de ninguno, porque de los Pirineos hacia arriba hace mucho frío y llueve mucho y esto no sé si funciona muy bien. Lo cual el sistema ese de flushing, o sistema de golpe de agua, nos ha exigido hacer un separado de arenas, que llevamos entre uno y dos años de funcionamiento. Lo estamos adaptando y estamos mejorando y viendo qué tipos de arenas hay que emplear, cantidades de arena, cantidad de agua en cada lavado y velocidades del agua, lo estamos adaptando porque no es lo mismo verlo en Estados Unidos, que lo ves maravilloso, pero luego tenés que adaptarte aquí. Así, la sanidad del rodeo mostró una sensible mejora al tiempo que se redujeron los problemas de patas y accidentes por resbaladas en los pisos de hormigón, que generan dislocaciones corporales. En la productividad, el secreto radica en la calidad del alimento. Su producción debe ser cuidada celosamente, desde la elección de la semilla hasta su cosecha y almacenaje, estableciendo los tiempos óptimos de acuerdo a sus necesidades y experiencias. Por supuesto, las máquinas tienen que ser cada vez mejores y cada vez más fiables, sobre todo fiables. Que sean más grandes, pues sí, es un crecimiento natural. Antes la resegadora tenía un metro y medio, ahora las hay de cuatro metros y demás. Pero que sean máquinas fiables es muy importante. Entonces tenemos contactos con los mejores fabricantes de maquinaria y muchas veces incluso intentamos y nos lo hacen, adaptar nuestras máquinas a nuestras necesidades. Con Kun hemos tenido experiencias forrajeras, básicamente. Tengo actualmente una sacadora, creo que debe ser la más simple, porque es la cortadora sin acondicionado ni nada. Nos va de maravilla porque nuestro sistema de forraje no exige acondicionado y con lo cual esa máquina es sencillísima. Con la ventaja tremenda que tiene un entorío y así es, no sé si llevamos ya cuatro años con ella, no hemos cambiado el aceite de los discos, cosa que en las anteriores máquinas había que mirar diariamente, había que mirar la cantidad de aceite y de vez en cuando se te iba a una fuga y tal. La alfalfa cubre solo el 30% de los cultivos. El resto es cebada, triticale, obviamente maíz para silo y grano, llegando a cosechar 160 quintales. La dieta diaria, distribuida en dos raciones, aporta principalmente 23 a 25 kilos de materia seca, poniendo especial atención en la confección del alimento. Por supuesto, las picadoras de forraje tienen mucho que ver en esto y tiene que ser un picado que la vaca admite entre dos y cuatro centímetros, están diciendo, según el tipo de ensilado. Más largo no interesa porque no se compacta suficientemente bien. Más corto de un centímetro no es fibra digestible para la vaca, con lo cual hay que tener mucho cuidado con el picador, con el maquinista de la picadora, de que te haga el picado exacto siempre y afile bien las cuchillas. Muy importante esto. Se está usando ahora actualmente alfalfa deshidratada, que ya viene cortada entre dos y ocho centímetros, por ejemplo, y es ahí así que la vaca cuando la come no la separa o no la separa fácilmente y con lo cual se aprovecha todo. Porque interesa que la vaca, al llamar a alimentación unifit, quiere decir que cada bocado que come la vaca cada vez está chupando de todo cien por cien. La leche que produce la granja San José, junto a otros siete establecimientos de Cataluña, tiene un diferencial de calidad que la hace mucho más saludable a partir de la incorporación en la ración de un balanceado formulado especialmente en Bélgica. Son ocho productores que se asociaron para la compra de una fábrica de productos lácteos, elaborados exclusivamente con su leche, garantizando así la trazabilidad de la materia prima que da origen a un producto con el más bajo contenido de grasas trans, logrado esto en forma totalmente natural. Añadimos un producto que se llama NUTEX, es igual, compuesto básicamente de semillas de lino, que tiene mucha omega de natural, eso tiene un pequeño tratamiento, digamos, parecido a las palomitas que nos comemos cuando vamos al cine, un tratamiento así de calórico, para que sea más digestible para la vaca. La vaca consume ese producto y entonces produce la omega 3 de manera natural, la sintetiza naturalmente. No es añadida a la leche, esa es la gran diferencia con las otras leches, que sepamos nosotros por ahora, que no hay nadie más que haga leche omega natural. Sordeña a las tres horas puede estar cargando un camión y a las seis horas puede estar la leche en la fábrica y a las nueve horas puede estar la leche envasada. No siempre es así, pero pensamos que esa transabilidad también da calidad a la leche. Un modelo de alta producción de leche del cual ya les hemos mostrado varios ejemplos en tierras americanas. Lo importante es que para la productividad es fundamental la generación de un buen alimento y en ese camino es indispensable contar con maquinaria fiel, de avanzada tecnología y muy buena prestación. Y allí se ubica la industria francesa de maquinarias agrícolas Kuhn, la que ha permitido una vez más nuestro viaje a Europa, la que nos situó ahora en la primavera de 2012 aquí en el norte de España para acercarles a ustedes estas postales de su producción agrícola. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbras Rurales. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!